Ya salieron los primeros 500 servidores de la nación, promotores, van a estar hoy mismo mil, porque al mediodía salen 500 más, para hacer un censo. Esto para informar a la gente de Acapulco, aunque no hay todavía comunicación completa, yo grabé un mensaje que con carros de sonido se va a transmitir en las colonias.